Hoy los psicólogos le llaman culpa a esa voz Y dicen que es malo escucharla Y tienen razón A veces Ernesto, llegó el momento de dejar de lado el miedo a Ernesto Ya, concéntrate, güey No me puedo concentrar, ¿cómo crees? Cada vez que digo Ernesto No puedo dejar de pensar en el tarado de Ernesto Chinchilla Ay, y eso te causa risa después de cómo lo dejaste, pobrecito ¿Cuál jerga cuando lo mandaste ahí a la... Pues no es mi culpa, no es mi culpa que fuera tan cursi Ah, sí, pisate Julia, eres la mujer más bella que he conocido, Julia No, 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 es una cuestión muchísimo más nasal Para, este, Julia, eres la mujer de mi existencia Por favor, cállate conmigo Ay, no, 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 no No, no, entonces te le cago los lentecitos a hacer una cosa bella Ya no te burles de él, por favor Güey, pobrecito Ay, me sentí mal Ya sé, yo también, yo también A ver, en buena onda Si te quedas y te vas a quedar Vas a tener que decir a Ernesto un montón Entonces, la neta, pues hazlo bien, güey O sea, concéntrate y ya está Ya, pues, a ver Sí, acá como que... Ernesto, ya llegó el momento que dejemos el miedo de lado, Ernesto ¿Qué es esta rodillera? Pues que está bien cursi el texto que quieran así ¿Y entonces qué? Lo vas a hacer más cursi porque está cursi escrito Pues es que, ¿qué hago? Ya, ya No, pues es que no se trata de eso, se trata del subtexto O sea, tú le tienes que decir en cada palabra te amo Y si está escrito cursi, pues lo tienes que arreglar de una manera Diciéndolo como de la manera más sensible y más sencilla posible O sea, no ponerte ahí en el piso arrodillada cual cenicienta, güey A ver ¿Qué? ¿Quítate el saco? No Sí, ahora yo voy a ser Ernesto Y tú vas a ser la mujer y vas a tener que decírmelo ¿Y siquiera me hace el texto? Dímelo con el subtexto Como puedas Basta Llegó el momento de dejar al lado el miedo a Ernesto De romper con los obstáculos Para poder estar juntos Lo único que tengo para ofrecerte es mi palabra Es suficiente para ti Es suficiente lo que tengo en mis ojos para que me sigas Y así, así, tan... Tan así, tan directo, como que le está tirando el calzón muy descarado, ¿no? Tirando el cal... Teca... Eso ahí, te tira el calzón Bueno, un poquito, o sea... No, no, no No fue como muy sutil porque acá te acercaste como que me querías arrimar el camarón No, no, no Ay, va el camarón, no O como que me querías arrimar el camarón No, no, no No, no, no Ay, no, ya Hola, mi amor Julia, ¿qué haces aquí? Bueno Adiós, mi mamá ¿Dónde vas? Es que se me olvidó la cartera Tuve que venir corriendo Porque Mariana me está esperando para ir al mercado A comprar las cosas Para hacer un chilpacholo que nos encargaron ¿Quieres venir? Bueno, Mariana, no, gracias Bueno, pues ahí te guardo recalentado, ¿eh? ¿Y a mí con tu mamá? Ay, mi amor Ahorita no Y luego platicamos Que tengo que ir a trabajar, ¿eh? Ay, pues que espere, Mariana Todavía no le dices a tu momento Desde que vienes a vivir aquí A ver, hermano ¿Qué onda? Todavía no vivimos juntos Y ya me estás presionando Y ya me estás peleando Precisamente por eso Hace una semana que lo decidimos Cada vez me das pretextos Y me las vas postergando ¿Qué onda contigo? Yo necesito que me resuelvas ya O si no vas a... ¿O si no qué? Tienes hasta mañana Si no, entonces voy a pensar Que la que no quiere venir Si a vivir conmigo eres tú Ay, a ver, hermano ¿Sabes qué? No me presiones, ¿sí? Ya no me presiones más Estoy confundida No sé qué quiero No sé si quiero vivir contigo Porque ya te conozco Entonces tengo pavor Y tengo terror Si por favor me puedes dar un tiempo Para que yo me relaje Y tome una decisión Pues, a lo mejor Pasa algo Déjame depresionar, ¿sí? Por favor Hay que limpiar bien, bien las jaibas Para sacarles toda la carnita Uy, y ahora sí vas a morir, maldita Nada más que no sé cómo Ay, nana, no Eso está muy difícil ¿Cómo le hago? Ay, niñas, niñas Ese chilpacho les está quemando ¿Cómo crees, mamá? Si lo puse a fuego lento Pues huele rarísimo ¿Qué crees que no lo sé hacer o qué? Ve a ver Está bien, revísalo A ver Está raro Te equivocaste ¿Qué? Sí, en lugar de guajillo Le pusiste cascabel Le falta epazote Y te pasaste de chile ancho Pruébalo A ver, pruébalo Ven, pruébalo y verás Pruébalo No quiero No quiero Gracias Tienes que probarlo Para saber lo que está mal Mamá ¿Por qué eres tan controladora? Y quieres hacer todo a tu modo Y quieres que todos Hagamos las cosas como tú quieres Así no es No tengo cinco años, ¿sí? Sí se considera una cosa de esas Chica Si yo nada más dije Que sabía raro Si puede o me vas a dar un zapatazo Ay, Jul Qué ojitos Amaneciste toda tranqui Y de repente Te vuelves en un ogro Con tu mamá, ¿no? Armando me puso un ultimátum Me dijo que tenía 24 horas Para decirle a mi mamá Que me voy a ir a vivir con él ¿Y luego? Pues que no entiendo, Mariana No entiendo de verdad Por qué los hombres son tan necios O sea, ¿para qué quiere Que vivamos juntos? ¿Para qué? Así estamos bien Cada quien en su casa No entiendo Ah, bueno, pero tú ya le dijiste que sí O sea, ya lo emocionaste Ahora lo tienes que asumir Y ya ni modo, Jul Así son las cosas La verdad No veo salida Puedes usar sus impidelidades Como una salida Eso sí Es que ahí está la cosa Que ya me juró Y me perjuró Que no va a volverse a meter a la cama Con nadie que no sea yo Bueno, entonces sí Ya ni modo O sea, si tú se la crees Pues ya no tienes de otra ¿Qué quieres que te diga? Es que en serio, Mariana Mira, cierra los ojos Y visualízame si puedes Yo jugando a la casita Con Armando O con quien sea ¿De verdad tú crees que yo voy a poder Dejar mi vida de siempre Para dedicarme en cuerpo y alma A cuidar a mi maridito Y estar solo con él Y nada más con él En exclusiva? No Ay, ya Ni que fueras la reina La promiscuidad, mamacita Si la neta eres bien fresa Pues sí Sí soy fresa Pero qué tal que un día Ya quiero dejar de ser fresa Y quiero salir contigo O con mis hermanas Y ligarme a alguien que me guste Y no voy a poder Porque ya tengo un novio Y ya vivo con él Y entonces tengo que estar ahí Nada más con él Oye, a ver Vivir en pareja No es vivir en un infierno O una cárcel La neta Te platiqué el otro día Como con Dani conmigo O sea, se trata de De estar a gusto De divertirse más Pero entre los dos O sea Pero qué onda La verdad es que Eso no vale la pena Si no hay amor de por medio No tiene sentido Más bien tienes otras cosas Que pensar Mientras tanto Se me hace que tu mamá Tiene razón ¿En qué? De que el chilpacholete Sale medio raro, güey Te lo juro Ya lo probé Está como raro Te equivocaste de chiles Lo hubieras hecho tú Cómo da lata, de verdad Lata, lata, güey No tengas miedo, Jean Claude De todo el planeta Solo seremos unos cuantos Los que Llegado el momento Nos salvaremos Los valientes Los fuertes Los que viven con coraje Los que se atreven Mami, perdón Estoy haciendo muchos ruidos Que estoy ensayando Esto para el casting No, mami Por eso no fuiste A dormir hoy con Armando ¿Verdad? Hacía mucho que no te veía Tan comprometida En la actuación ¿Te acuerdas? Cuando eras chiquita En el funeral de tu papá ¿Viste tu show? Ay, mamá No, pero si no lo digo Por burlarme, no Eras una niñita Y al contrario de otras niñas Tú quisiste rendirle Un homenaje A pesar de todas las cosas Horribles que escuchaban Que decían de mí Te plantaste Sacaste tu grabadora Pusiste en la música Y empezaste a cantar Y a decir Esa canción Que tanto le gustaba A tu papá Hiciste que todo el mundo Te escuchara Y que comprendiera Que habías transformado Ese dolor Y lo habías sublimado En una obra de arte Ay, mamá Me gusta mucho Cuando me cuentas Esa historia Es muy bonita Pero ¿Qué me quieres decir? Que soy débil Y que apenas las cosas Se ponen un poco difíciles Yo me escapo A mi mundo de fantasía ¿Eso es lo que tú crees? No Yo lo que te estoy diciendo Es que estás lista Que tienes talento Que tienes como que Y que si quieres Tomar el camino Del teatro Lo hagas No por nadie más Sino por ti misma Eso Estás lista Ahora A trabajar A ensayar A darle fuerte Porque yo sé Todo el potencial Que tienes Pero el público No, ¿eh? No, ¿eh? No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no, no 튜 puebla ¿A qué tienes, campeón? No necesitas estar buscando a otras mujeres para olvidarte de Julia. Conmigo tienes más que suficiente. ¿Qué haces aquí? ¿Ya viste qué hora es? Las once y cuarta, para ser exactos. Nunca es tarde, Julia. Julia, solo déjame decirte algo. ¿Ahora qué? ¿Me vas a poner otro ultimátum o me vas a amenazar? Ni uno ni otro. Solo te quiero pedir disculpas por lo que te dije el otro día. ¿Sabes qué? Nos vemos mañana mejor, ¿sí? Hablamos. No me voy a mover de aquí hasta que me escuches, por favor. Julia, no lo dejes así. Se le pueden lastimar los meniscos. Nada, no le va a pasar nada. Es hombrecito y es futbolista. ¿Ya qué quieres? ¿Qué? Déjala que me escuche, por favor, Aurelia. Julia, escuche a Armando. Está bien, anda ya vete a descansar, por favor, perdón. Sígueme, ¿qué quieres, qué? Julia, ya sé que te puede parecer que soy muy tonto, pero la verdad es que yo no puedo pasar otra noche más sin ti. Me he dado cuenta de muchas cosas, ¿ok? Y también me di cuenta de que si quieres tiempo, te lo voy a dar. Y ¿sabes qué? No te voy a presionar. Ven. A ver, ¿y si quiero que me des una semana o dos o tres meses? ¿Qué? ¿Te vas a aguantar antes de que yo me voy a vivir contigo a no salir a buscar a alguien que te caliente la cama en las noches? No sé, eso está por verse. Ay, Julia, es una broma. Ey, tranquila. Ahora no te puedo decir bromas. No, no puedes, no puedes. Tú eres la única persona en la que pienso todos los días de mi vida. Y además nos amamos, eso es un hecho, Julia. ¿Cuál es el problema? ¿Te acabas de bañar? Julia, no es lo que estás pensando, por favor, no seas ridícula. Hace muchísimo calor, Julia. Sí, ¿qué crees? ¿Soy idiota o qué? ¿Sabes qué? Ya, nos vemos otro día, ¿eh? ¿Mañana o en un año? ¿Cómo mañana? En un año. Julia, baja, por favor, hombre. Jul... ¡Julia! ¡Julia! Hola. ¿Estás aquí? Anoche recibí una llamada extraña. No me dijeron nada, solo colgaron. Yo hice esa llamada, sí, pero fue un momento de descontrol. Lamento haberte embarazado, ¿ok? ¿Cómo sabes que no está Julia? No lo sabía, querido. A mí el que me interesa eres tú. Linda. Linda, va a ser mejor que te vayas, ¿ok? Por favor, escúchame. Es mejor que te vayas. Tú me llamaste. Y ahora, te aguantas. Venga. Ya basta. Ok, ya basta, linda. Hice esa llamada porque fue un error. Simplemente tuve un pleito estúpido, idiota, con Julia. Pero eso fue todo, ¿ok? Nada más quiero que te vayas y eso es todo. De hecho, me estás dando la impresión correcta. Si Julia te conociera como yo, entendería que no eres hombre de una sola mujer. Y tú lo sabes. ¿Y sabes qué pensarás cuando te des cuenta de eso? Que lo de ayer no fue un error. Pero lo de hoy, sí.